... ...como los intereses comunes de todos nosotros. Yo creo que voy a ser genia. No, no, ojalá. Si fuera una genia haría desaparecer a algunos, como hacen los genios. No, no, no. Soy mortal. Soy mortal. Y estoy orgullosa de ser mortal. Jamás voy a poder hacer, ni quiero hacer, desaparecer a nadie. Ya hubo demasiados desaparecedores en la Argentina. Desaparecedores de identidades, de hombres y mujeres, de niños, que todavía buscamos, y seguirán buscando incansablemente, porque cuando no estén ustedes, abuelas y madres, ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.